Sí, la realidad es que estamos en presencia de un verano súper caluroso. El año pasado también no fue. Este verano hay mucha lluvia, muchos mosquitos. Hay mucha humedad, además del calor. Así que pienso que el cuidado con protector solar y repelentes es lo que más importa este verano. Bien, cuando hablamos de, a ver, todo lo que tiene que ver con el sol, ¿qué factor tiene que tener el producto que nos ponemos y si depende de la edad o del día? Bueno, buenísima la pregunta Adri. La realidad es que con respecto a los cuidados del sol, más allá del protector solar, siempre está bueno cuidarnos de los horarios en los que uno se expone, no estar al aire libre o realizar actividad deportiva física entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, acá 9 de julio, cuidarnos con sombreros, con gorros de ala ancha, con anteojos, con vestimenta, con ropa clara y el uso de protector solar. El protector solar uno recomienda que tenga un factor de protección de 50 o 50 más, que la colocación sea 20 minutos antes de la exposición y que cada 2 a 3 horas uno lo recoloque porque pierde su efecto. Bien, cuando hablamos del protector solar, María, ¿son todos en crema? ¿Hay algunos en aerosol? Porque a veces estando solo es difícil. A ver, yo pregunto, ¿me pongo en la cara, en los brazos o necesito también en las piernas? Bien, el protector solar me habías preguntado antes, habría que recolocarlo los 365 días del año, y es muy importante, por supuesto, recolocarlo, sobre todo en esta época, primavera-verano. Se coloca en todo el cuerpo, hay diferentes presentaciones, puede haber crema, aerosol, gel, gel crema. Uno recomienda que la primera aplicación del protector sea en lo posible en crema para ver los sectores en donde uno se los aplica, no perder ningún sector, porque a veces en el aerosol uno no sabe bien dónde se lo puso. Y la recolocación yo en general, sobre todo en chicos, indico que sí que sea en spray porque es mucho más práctico, sobre todo si se van a la playa o tienen actividad más al aire libre. Se coloca en todo el cuerpo, cara, orejas, en labios, existen protectores solares que son labiales, hay que colocarlo en palma, digamos, en el dorso de las manos, en plantas, sobre todo cuando estás en plantas, no sé, en el dorso de pies, sobre todo cuando estamos en la playa porque es muy frecuente la quemadura del empeine, pero hay que colocarlo, digamos, en todo el cuerpo. Bien, si yo voy a la playa sé que me tengo que poner protector solar, voy a la quinta, el fin de semana, la pileta, ¿qué pasa en el día a día? En el día a día lo que uno recomienda es que la, depende por supuesto del paciente, hay pacientes por ejemplo que trabajan en el campo o que son, que yo, ingenieros agrónomos y están mucho cuando tienen exposición solar, veterinarios, uno ve la actividad del paciente, hay gente que no, que está todo el día encerrada en una oficina, digamos, uno diferencia ese tipo de pacientes, o sea, en el paciente de alto riesgo, el que está en el campo, uno sugiere, campo digo, ejemplo, a modo de 9 de julio, si hay otro tipo de actividades, uno sugiere que el uso de protector solar sea diario, sobre todo a nivel de zona expuesta, facial, cuello, orejas, manos. Y en un paciente que quizás está 8 horas en una oficina, somos un poquito más relajados con respecto a la aplicación del protector durante el año. A ver, si tenemos justamente un trabajo que nos expone cantidad de horas al sol y tal vez las horas donde mayor luminosidad hay, más allá de que la piel ya se haya tostado, que mi piel sea resistente, que no me pelo, que no me hago rojo, ¿qué pasa? ¿Me pongo el agua? Es importante colocarlo, el protector solar, yo en general lo recomiendo todas las mañanas, dentro de la rutina de limpieza, colocar el protector solar, sobre todo cuando uno sale al aire libre. Por más que ya estés moroso. Claro, totalmente, porque las pieles oscuras, a veces oscuras, o que se broncean bien, son más engañosas, porque quizás no se pelan, no se ampollan, no se ponen coloradas, pero con el paso del tiempo empiezan a mostrar otro tipo, digamos, de daño solar, como son las manchas, las arrugas y, por supuesto, algún tipo de carcinoma. Así que no hay que relajarse con ningún tipo de piel. Todas las pieles, sean muy blancas o más oscuras, necesitan un protector solar de 30 durante el año quizás y 50 en el verano, los 365 días del año. Uno recomienda todo el año. Bien, considerando que la piel es el órgano más grande del cuerpo, la importancia de cuidarlo, ¿qué pasa con el uso prolongado de productos de distinta aplicación? Estamos hablando de desodorantes y de cosas que por ahí se mezclan con todo lo que tiene que ver con productos para el sol. Digo, a ver, si me estoy poniendo una crema para hidratar la piel, ¿también me pongo el protector? Sí, sí, por supuesto. Uno lo que indica es primero la colocación, por ejemplo, de una crema facial y por último el protector solar, ¿sí? Y si es maquillaje, al revés, uno puede poner el protector solar y encima el maquillaje que uno usa. Y con respecto, bueno, desodorantes se pueden colocar y es importante el uso de repelente. Es decir, primero se coloca el protector solar y a los 30 minutos, 20 minutos, se coloca el repelente. No al revés, no primero repelente y después protector. Siempre primero el protector y luego el repelente. Bien. Bueno, a ver, con esta invasión de mosquitos que tuvimos y, bueno, todo el mundo usa repelente, hay daños importantes en la piel que se hacen por rascarse, por distintas, incluso del mismo calor hay veces uno se brota. Bueno, ¿y qué pasa con todo eso? ¿Hay gente que viene a atenderse? Sí, la realidad es que este verano se juntaron las dos cosas. No estoy viendo tanta quemadura solar, que eso es bueno, que quizás en otros años me pasaba. Hay mucha más conciencia del sol, sobre todo en los chicos, los papás aplican bien los protectores, y los adultos lo mismo. Si estoy viendo mucha lesión por rascado, que es producto de la picadura, el rascado de una picadura puede derivar en algún tipo de infección, en general son infecciones superficiales, algo que se llama prurigo, que es como una reacción media alérgica del cuerpo a las picaduras, se está viendo muchísimo. Y bueno, picaduras... ¿Y el serpullido habitual de los dobles? Total, totalmente, eso sí, seguro también. También hay urticarias, que son reacciones mucho más importantes a picaduras, pero la realidad es que el mosquito está haciendo estragos este verano. Bien, y este verano, ¿mosquitas bariüí? Sí, yo estoy viendo más el mosquito. Sí, pero la realidad... Sí, las lesiones que veo son más de mosquito, sobre todo en piernas, que es en la zona donde el mosquito está más, sobre todo en diferentes horarios, por eso es tan importante tener el pasto corto a nivel ciudad, a nivel privado, digamos, de cada casa, el uso de repelentes, el repelente hay que colocarlo, hay que colocar buena cantidad en todo el cuerpo, espiral, el espiral también cuando uno está al aire libre, ayuda bastante a tenerlos lo más alejado posible, y como se suele decir, la no acumulación, digamos, de agua en recipientes, en gomas y demás. Pero es muy importante que esté el pasto corto en toda la ciudad, eso es sumamente importante. Bien, María, usted hablaba del agua recién, bueno, estábamos pensando en el descacharreo, de cómo hacemos para sacar los mosquitos, fumigar y demás. ¿Qué pasa con la ingesta de agua en el verano? Bueno, la ingesta de agua tiene que ser una buena ingesta, digamos, en general se recomienda entre 2 a 2,5 o 3 litros por día, porque hay mucha más pérdida, sobre todo los chicos que hacen mucha actividad al aire libre, que pierden líquido, tienen que estar bien hidratados, siempre uno, por supuesto, prioriza el agua, no bebidas azucaradas, y en el adulto lo mismo, sobre todo si hay gente que está al aire libre, que hace deporte, gente mayor que tiene pérdidas aumentadas de líquido, uno recomienda una buena ingesta de agua, y eso es sumamente importante, y a la piel también, la hace bien. Sí, sí, sí. Claro, Ale, estaba pensando en la piel, pero bueno, también en el funcionamiento de todos los órganos, porque hay gente que toma diuréticos o laxantes. Totalmente, sí, sí, la mayor parte de los pacientes adultos tienen algún tipo de medicación para la presión, que son vasodilatadores, entonces está bueno que el paciente se hidrate bien, y por supuesto, como siempre uno recomienda, el consumo de frutas y verduras, que también tienen buena cantidad de agua. ¿Cuántos minutos de sol necesitamos por día y a qué hora para poder absorber no solamente la vitamina D? Sí, la vitamina D es una vitamina que en sol favorece mucho la absorción, la realidad es que hoy en día, por suerte, se está dosando el nivel de vitamina D de cada uno, y si está en déficit, los médicos en general medicamos, se toma pastilla y demás, porque es muy difícil, con la exposición solar, lograr la cantidad que uno necesita de vitamina D, más allá de que muchas veces me dicen, sí, me pongo al sol por los huesos, uno a veces pone en la balanza la exposición solar, porque la realidad es que el sol uno sabe que es un factor que predispone al melanoma y a cánceres de piel, que son cánceres graves, entonces ponemos en la balanza cuánto realmente el paciente necesita la exposición solar, y cuánto uno puede directamente suplir con la medicación, que hoy en día es muy accesible, digamos, y con la alimentación. Así que eso de ponerme todos los días al sol hay que ver, digamos, uno por supuesto el sol es un factor que estimula, que da buen humor, uno eso lo sabe. Siempre se recomienda la exposición al sol en lo posible después de las 5, 6 de la tarde, eso yo no tengo problema, pero entre 10 y 4 de la tarde en lo posible no.